Hola amigos, oigan, ya está aquí la época de celebración. El esposo de su hermana Aislinn tuvo un romance ficticio con su mami Victoria Rufo, expareja de Eugenio. Este enredo amoroso tuvo lugar dentro de la telenovela Victoria, producida en el año 2007, cuando Aislinn y Mauricio todavía no se conocían. Y me fui a entregar. Por lo cual en una entrevista que le hicieron a José Eduardo en el programa de Montserrat y Yolanda, salió el tema de Mauricio y Victoria, a lo cual José Eduardo comentó. Le decía yo a Mauricio. Tú besaste a mi mamá. A Mauricio. Después te vas con mi hermana. En ese momento le ponen una escena de beso entre Mauricio y Victoria. Como la novela que le dio beso a mi mamá. Siempre que tienes una oportunidad, me echa lo de tu mamá. A lo cual José Eduardo comenta. Óquela. Y se queda apasmado viendo la escena. Por ello las conductoras le preguntan si podía ver esa escena de su mamá. Pues ya, ¿qué te digo? Y luego la Rufo que cobra por litro de lágrimas.